¡Atención! ¡No alimente a los animales! ¡Ay, qué mono tan bonito! ¡Ay, qué adorable mono! ¡Qué tierno! ¡Ay, qué lindo! ¡Oigan! ¡Y mi guacho! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Hola, changoleones! Veo que ahora sí le dieron vuelo a la uña. ¿Por qué esto? Solo son unos recuerditos que encontramos. ¿Verdad, banda? No me interesan sus baratijas. Sus piedritas de fantasía me aburren mucho. Hay dos guacamayos azules sueltos. Y necesito que les echen un ojito para ver si los encuentro. ¿Ah, sí? ¿Y con qué te vas a mochar? Es una buena pregunta. ¿Quieres negociar? Entiendo tu posición, pero ¿qué podría hacer por ti a cambio? ¡Salvarme! ¡Salvarme! ¡Oh, buena idea! Sí, pero será suficiente. No quiero verme en carroso. ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Mi jefecita, ¿sí? ¡Oh, no, no! ¡Sí, mamá! ¡Chango, me convenciste! Ya vas. Ahora, ¿tienen otra duda? ¿No? Bien. Se separarán. Y encontrarán a los guacamayos para el final del día. ¡O les voy a dar clases de vuelo a todos! ¡Órale! Corran a hacer más monerías.